Buenas tardes, mi nombre es Carolina Catalano, soy de la Cumbre, provincia de Córdoba, Argentina, y me sumo al Mitín Mundial de la Insurgencia Cultural, organizado por FIEL e Insurgencia Cultural Córdoba. Este año el homenaje es para la poeta Glaus Baldwin, y mi poema se llama Tejer, en homenaje a esta poeta que desde su vida pudo emplear sus duelos y su poesía, y su vida, y sus días, para poder impulsar una lucha en contra de la injusticia, desde un contexto muy complicado en ese momento, y que me impulsó a escribir sobre el contexto tan complejo que estamos viendo el día de hoy con esta pandemia mundial. El poema se llama Tejer. Mi signo es de agua, Glaus, ardiendo maremotos al mirar el cataclismo del mundo, y quiero tejer y tejer y tejer, no como Penélope esperando impotente lo que nos sucede, sino como una trabajadora de la trama del mundo, creadora de una red que sostenga lo que caiga, que evite que caiga y se desmorone, se siga desmoronando lo humano que ya no somos. Miro asombrada el poder de lo minúsculo. Un virus sacando los trapitos al sol, todo lo que de perverso había debajo de la alfombra, de ver claramente el elefante en medio del living, dejando su piel de monstruo camaleónico que antes se nos moría de risa en la cara, invisible, impune. Ahora, todo eso nos duele en la cara, Glaus. El elefante, el polvo, la mugre, que siempre estuvo ahí y no vimos. Nos duele con el dolor impotente de los estadísticos y numéricos, muertes y vidas convertidas en cifras, incoloras, indoloras e insípidas, sin habituarios ni despedidas. Tejer, decía, tejer y tejer, como mi mamá, como mi abuela, tejer punto por punto, el cuidado que abriga, que protege. El cuidado que dice desde el inicio del ovillo, te miro y no sos otro, sos yo, sos humano, sos de los míos. Así te enredo en la madeja y que acabe de ese abrazo cálido. La perversión del ocio por sobre la pobreza, el hambre y la muerte. La perversión del goce por sobre la pérdida y la muerte ajena. El divertinaje del individualismo frívolo y ególatra que nos mata y nos mata literalmente, Glaus, destejiendo todo lo que creíamos ser. Quiero saber, ¿qué somos? Si no somos una especie de madeja que nos cuida, que cuida ese rompecabezas de animales y plantas y aire y comida y personas, ¿qué somos si a la calle la toman los que no tienen hambre? Los que mintieron mirando desesperados cómo su bolsillo no se sigue llenando del trabajo de vos, de ellos, que limpian sus casas por dos pesos en negro. ¿Qué hacemos ahora, Glaus? ¿Qué hacemos? Más que ser los que tejemos lo que ellos destejen, para ser un poco más nosotros y seguir vivos y volver a ser humanos. Gracias. 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 Gracias.